Soy yo, Miguel Ignacio. ¿Podemos hablar? Claro, reina. Pase, por favor. Me ha servido mucho. Bueno, no te lo tienes que tomar todo. Y, por favor, trátame de tú. Claro. Bueno, ¿qué querías decirme? Sí. Venía a contarle, a... a contarte que el Johnny ya consiguió trabajo. Ah, sí. ¿Y dónde? En la bodega de su abuela. Ah. Sí, bueno, eso no tiene nada de malo. Pero antes estaba en tu constructora y... y eso le venía bien para su carrera. Aunque empezó como empleado de limpieza, yo sé que él poco a poco iba a escalar posiciones. Mientras estudiaba también ingeniería, ¿no? y ni hablar del sueldo, claro. Porque el sueldo que ganaba contigo nos venía muy bien a nosotros. Ni punto de comparación con la propina que está recibiendo ahora. Reina, lo siento, yo no puedo cambiar mi decisión. Cambiar mi decisión en este momento me haría ver como un gerente débil al que cualquier empleado le puede faltar el respeto. ¿Debilidad? No. Te haría ver como una buena persona que da segundas oportunidades. Reina, yo no doy segundas oportunidades. Pero podrías hacer una excepción. Si tú le devuelves el trabajo a mi Johnny, yo estaría eternamente agradecida. No. Por favor, por favor, por favor, Miguel Ignacio, por favor. No te pongas así, por favor. Pero es que me parte el alma verosía, Johnny. Estaba tan ilusionado. Justo antes que Joel lo emborrachara, me decía que estaba trabajando en el mejor lugar del mundo. No. Creo que voy a ser una excepción. ¿Cómo dices? Bueno, tampoco puedo castigar al muchacho por culpa de su hermano mayor. ¿Entonces? Johnny va a volver a trabajar en la constructora. Señor de las casas. Perdón. Miguel Ignacio. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Ay, no, no. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza. No, no sé qué estoy haciendo. Es que estaba tan agradecida y... Yo... No, no sé ni cómo ha pasado esto. La verdad, espero que sepas perdonarme que... Miguel Ignacio, señor de las casas. Llámame Nachito. Nachito. Perdón. Ay. Qué vergüenza, qué... Ay, ya. Raúl, ¿qué haces acá? ¿Esta no es mi casa? ¿Esa no son las lomas? Pensé que estabas en varadero. Sí, yo pensé que estabas con... Mejor me cayó. Esto nunca debió ocurrir, señor de las casas. Yo... Es que me siento muy mal. Yo... Mejor me voy. No, no, espera, reina. No pasa nada. Somos adultos. Me voy. Me voy. Reina. Espera, Raúl. Raúl. Espera, hermano, ¿qué piensas? No tengo nada que... 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 Gracias.